Cantemos un pedacito de algo Si nos deja ¿Qué es tan toja? ¿Qué es de...? ¿Sabes si nos deja o no? Es súper romántica Sí, 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 sí Si nos deja ¿Sí? ¿No? ¿Quién empieza? Porque si nos dejan tú y luego se la pasas Claro A lo mejor pónganse juntos Es que sabes que si yo pongo el tono como es de mujer va a ser más alto Entonces que lo ponga ahí Pues más alto, pues los dos están bastante altos O sea... A ver Va ¿Quién sentados, parados? ¿Cómo quedas parado? Como quieras, sí, sí, sí Allá de la mano Para darme ser en alto A ver, no, sí, 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 sí Para que se vea Para que se pueda ver el mariachi Perdón, si están de acuerdo, ¿eh? Para que se vea el mariachi ¡Sagre a cerca! Sí, sí, sí Si nos deja Nos vamos a querer Toda la vida Toda la vida Si nos deja Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos deja Buscamos un rincón Cerca del cielo Cerca del cielo Si nos deja Paremos por las nubes En su pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y ahí Si nos vamos Si nos vamos Si nos dejan ¡Wooow! Señores Un aplauso Para los muy recientes Para Pátima Quebrada